¿Qué es el molnupiravir? Molnupiravir. A los medicamentos cada vez les ponen nombres más raros. Más raros. Molnupiravir. Entre el remesdivivir y el molnupiravir. Bueno, esos. A ver, Joe, doctora Joe, este molnupiravir está hecho por Merck y podría salvar muchas vidas, ¿no? Podría. Fíjate que la buena noticia que hoy Inglaterra aprobó el uso del molnupiravir, que a diferencia de los otros, es oral. ¿Pero no es una vacuna o si es una vacuna? No, es un medicamento anticovid, es un antiviral. O sea, lo que hace es que hace que el virus no se pueda multiplicar. O sea, no mata el virus, pero al hacer que el virus no se pueda multiplicar o replicar reduce tu carga viral en menos días. A ver, ¿esto cómo funciona? ¿Evita que el virus invada mis células? No, ya que tú tienes el virus, o sea, esto lo puedes dar, fíjate, de dos maneras. Igual que el Tamiflu. Son de las mismas familias, son primos. Pero yo tampoco sé cómo funciona el Tamiflu. Lo que hacen estos es, tomas el medicamento y el virus cree que es un aliado de él. Lo deja entrar a su célula, lo deja entrar. Y cuando... No hay célula. No tiene células el virus. Deja que entre a tus células. Y cuando... A mi célula. Ya. A la tuya. Pero es que me hago bolas, por eso te interrumpo, porque no me voy entendiendo. Ok, mira, esto es muy fácil. No. Lo que hace este medicamento es que cuando tú estás expuesto o contagiado de COVID, pero no eres un enfermo grave, eres un paciente que puede estar en casa, lo que hace el medicamento es que impide que el virus se siga multiplicando dentro de ti. Entonces, cuando el virus ya no se multiplica, baja tu carga viral. En un tiempo, mejor que si dejaras al virus solo. O sea, ¿no multiplicarse mi organismo se va a encargar de desechar el virus que ya tengo dentro? Ya, porque ya no tienes más. Acuérdate que todo tiene que ver con tu carga viral. ¿Con cuánto virus tú tienes dentro de tu organismo y cómo lo puede echar tu cuerpo para afuera? Ya. Entonces, esto es bien importante porque hay poblaciones a las cuales la vacuna no es tan eficiente como la gente que tuvo cáncer, gente que está inmuna, que su inmunidad no es óptima. Esto puede ser, puede cambiar el juego del COVID. Pon tú que alguien está expuesto, que tienes a alguien en tu casa que le dio COVID y tú estás deprimido. Este medicamento puede ayudarte a que no, no te enfermes o si te enfermes sea menos. Ok. Ahora dicen que el Reino Unido lo están sacando para que la gente más vulnerable ya la pueda tomar durante el invierno. Pues sí, porque mira, en el invierno yo creo que somos ilusos en pensar que el invierno va a ser muy bonito y que no va a haber otro pico. Tú tienes una serie de enfermedades respiratorias que ya están presentes, ya está la influenza, ya hay mil cosas. No quieres otra, tú necesitas un medicamento más para poder salvar a los que puedas de COVID. O sea, el estudio es pequeño, son como, son menos de 400 personas los que hicieron Reino Unido usando esta medicina y lo que ellos vieron es que ninguno de ellos murió. Ya. A los que les dieron el placebo, ocho de ellos murieron. Ahora, la bronca de esto es cierto que es bien interesante. A Merck le cuesta 18 dólares hacer la medicina. Pero ellos la están cobrando en más de 700 dólares, o sea, 40 veces más. ¿Usted va a poder pagarla? Ese es el gran problema. Es igual que el remesdivir, que a ellos les cuesta casi nada hacerlo y que hubo una inversión muy grande de gobiernos para desarrollar estas medicinas, pero el tratamiento cuando estás en el hospital te cuesta más de 3 mil dólares. Entonces, con seis días de tratamiento. Pero no hay que olvidar que el Reino Unido está el Servicio Nacional de Salud y la gente no paga por él. No paga por eso, pero cuando venga a otros países, pues qué bueno que está, pero los precios están ridículos. Bueno, en Estados Unidos te lo van a vender en 10 mil dólares porque ahí no hay que controlar las farmacéuticas. Oye, dicen que Pfizer también ya está en su estudio clínico de una cosa que se llama ritonavir, que también aparentemente va a funcionar para este asunto. Hay varios, varios en la mira que son exactamente son de las mismas familias. Yo creo que esto va a ser otra vez con la influenza. Te vas a tomar tu vacuna cada seis meses, cada año y vamos a aprender a vivir con este virus ya que tengamos la tecnología de tener estos medicamentos antivirales. O sea, no son nuevos, muchos son experimentales. el remesdivir lo han usado con otros coronavirus, lo usaron con la fiebre de Medio Oriente, lo usaron con Ebola, no con mucho éxito, pero ya tenían la idea de que este tipo de medicamentos podía utilizarse para el SARS-CoV-2, para coronaviruses. Guillermo. Aquí estoy leyendo que este medicamento está recomendado para alguien que ha desarrollado un COVID bastante menor o moderado, pero que también que tenga un factor de riesgo como puede ser obesidad, diabetes y temas cardíacos. Tiene que haber uno de esos factores, ¿es correcto? Ahorita por el momento va a ser así simplemente porque tienes más riesgo de acabar en el hospital y morirte con las comorbilidades, pero ya que esto sea más rutinario va a ser igual que el Tamiflu de que tú te enfermas y tú te tomas tu medicamento. Yo creo que esto es para esta etapa en la cual apenas la están sacando y quieren y ellos quieren lo que quieren hacer con esto es que no tanta gente acabe en el hospital. Y su uso sigue siendo autorizado para emergencias todavía. Eduardo. Sí, a ver, yo me tengo muy claro que este molupiravir lo que hace es impedir que se repliquen las células. En donde tengo duda es ¿se toma este medicamento como medicamento? O sea, una vez que te contagias o es preventivo como la vacuna y la pregunta es la diferencia entre el molupiravir cuando funciona que nos explicaste y el remdicivir. Ok. La 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 diferencia más obvia de todo esto es que es oral. No tienes que estar en el hospital. Entonces va a haber dos tipos va a haber vas a tú vas a poder lo tomar si estás si tú tienes una prueba de COVID positiva en los primeros días de tu enfermedad porque es cuando funciona para que no progrese tu enfermedad. Y a la larga va a ser aprobado para los contagios. Muy bien, pues nos dejas con una buena noticia. Joe, gracias, nos tenemos que ir a mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula. Fórmula. Fórmula.